¿Cuál fue el concurso de expresión plástica? Culminamos todo lo que fue el concurso de expresión plástica, juntos construimos el mañana, en el cual tuvo mucho éxito, por ser la primera vez. El Centro de Comerciales quedó muy contento en cuanto a la participación de los chiquilines. Tuvimos una cantidad de 35 dibujos, y eso que contábamos con la semana de vacaciones de los chicos. A pesar de todo eso, igualmente, la verdad, estábamos muy conformes, preparando para lo que va a ser el 2013, que vamos a hacer exactamente el mismo concurso. Y bueno, hoy se entregarán los premios, el primero, el segundo y el tercer premio, como ya mencionamos anteriormente, el primer premio de Chiara Rotundo. Y a su vez se va a hacer un pequeño homenaje a todos los chicos que presentaron el dibujito, y se la va a agasajar por el Día del Niño, que es el próximo domingo 12, con una especie de una merienda exclusiva para ellos. ¿En cuanto a premios para la clase, etcétera? Sí, no, los premios son, es para la niña ganadora, bueno, gentileza de un comercio socio que es ABC, y el primer premio, el segundo y el tercer premio. Y para la clase de la niña ganadora, se le da de premio una función de cine. Nosotros lo que buscamos más bien fue toda la parte cultural, nuestro objetivo mucho era los valores y demás, lo que se está perdiendo hoy en día. Así que bueno, toda la clase va a poder participar de una experiencia de cine, también gentileza, de cine shopping.